¡Hey! Hola a todos, soy Hangla y estamos de vuelta en Wakfu. Vamos a empezar con las misiones de nivel 155, que serían las del Xeronium del pasado. Nos piden en la misión, que nos salta automáticamente, que vayamos a ver al sabio del templo de Anutropia, que sería tal que este, ¿vale? Que es donde dejamos las misiones de Anutropia la última vez y conseguimos el ship. Ahora estas misiones son un inicio para conseguir tanto un nuevo Multiman al 160, como para conseguir el último artilugio, que es a nivel 170. Todavía, según tengo entendido, ese artilugio no tiene validez, es decir, no abre cofres. Pero bueno, como se están avecinando bastantes actualizaciones, supongo que ibarán renovando un poco el tema este del juego de la historia. Así que tendremos que darle un poco de tiempo. Vamos a empezar con las misiones, tendremos que venir aquí a Anutropia, ir al banco de los viajeros dimensionales. Y vamos a entrar por aquí, y ya sabéis que en el templo, si pisamos esta placa, nos lleva directamente al final donde está Más Arturo. Tenemos que hablar con él. Y nos dice, yo solo quería alimentar el sincroportador, porque ya hemos terminado de conseguir suficiente energía para el ship, así que vamos a ver qué tal. Perdón, me he equivocado de misión. ¿O no? Sí. Me he equivocado, es esta. El SID ya no debe estar bastante alimentado, ¿no? Sí, porque cuando llegamos al 155 te habríamos matado suficientes monstruos como para alimentar el SID, así que ya podemos continuar con la misión. Este debe tener suficiente energía. Ve a estas coordenadas. En tu ausencia iré fabricando un portal dimensional. Utilízalo para ganar tiempo. Se encuentra en mi sala secreta detrás de la biblioteca. Gracias. Voy ahora mismo. En algún lugar de Rambil, a esto es donde dejamos las misiones de Rambil, ya es hora de ponerle fin a la progresión de la viajera. Ponedle una trampa en el Selorium y traedmela. Ahora la necesito vida por ahora. Vale, ahora en las misiones del Selorium, que es en la siguiente mapa donde vamos a ir, nos vamos a encontrar con varios combates. Es una misión, según me han dicho, muy cortita. Y las del Selorium del pasado, que es donde vamos a ir ahora. En teoría, ir al Selorium. Lo que no sé es dónde tengo que ir. En biblioteca. ¿Puede ser? Sí, aquí está la biblioteca. Vamos a utilizar este portal. Y hemos llegado al Selorium. Aquí en el Selorium tenemos a Pandora. Vamos a hablar con ella. Qué lugar más raro. Es como si el tiempo se hubiera parado. Si estamos en la parte esta del Selorium, sea prudente. O sea, vamos a avanzar para adelante. Vale, no podemos abrir el mapa. Querían enseñaros a ver dónde estábamos. Vamos a ir andando. Vale, nos hay una emboscada de los Ramb. Y tenemos que hacer un combate. Así que vamos a lanzarlo cuanto antes. En teoría, quieren que venín Chad y Pandora. Pero bueno, ahora aparecerán. Como veis, nos da una cantidad de XP muy grande. Porque al ser poquitas misiones, pues... Empezamos fuerte y acabamos fuerte. Es decir, que son poquitas misiones con mucha XP. Y ya está. No tiene más. A ver si... Tengo que mirar la debilidad de estos. Vale muy bien, Andrea. Las da lo que más fuerte. Más bien a fuego. Vale, han aparecido más. Me encanta. Es algo que me encanta. Bueno, si vienen a por mí, les voy a hacer un poquito de popa con el ardiente. Así que... Vale, ahora con Pandora. ¿Esto qué hace? Esto es nuevo, ¿no? Cura punto de vida, cura punto de vida, cura punto de vida y hace daño. Vale, yo quiero hacer daño. Lleva a Pandora a la falla del portal. No lo veo, la falla del portal. Vale, la cosa es que no muera Pandora, al parecer. Aquí. Vale. Intentaré matar a estos y atraer a Pandora donde sea que sea la falla del portal. La falla temporal. La falla temporal no la veo, la verdad. Invocación. Vale, aquí hay algo. Florancia. Vale, vale, vale. 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 Creo que... Vale. Esta es, en teoría, la Pandora que vamos a tener luego, porque no tendríamos a la Pandora tal que esta. Y... Vale, guay, nos llegamos. Tupus. Lope. Pues nada, la siguiente. Vamos a ver este. Vale. En realidad es facilito. Son en plan misiones de... De llegar hasta ahí. Así que... Fácil. El problema es que hay muchos bichos y no me gusta eso. A ver. Tenemos que traerla hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a traerla. Ya está. Listo. Fácil. Siendo sacrógrito, lo tenemos fácil. Vale. Ahora más cinemática de la historia, porque estoy subida en una mesa. Vale. Ahora me he caído. Ahora lo entiendo. Ahí está tu amigo. Luego me asompe la mesa. Vale. Ya me bajo. Hablar con la exploradora. Con explorancia. Florancia se llama. Espero que el golpe no haya sido demasiado fuerte. Ahora estamos seguros. Debe tener muchas preguntas. No entiendo nada. Aquí en el estudio, ¿dónde estamos? Pues soy Pandora. Estamos en el Selorium. La dimensión de Selor. No obstante, la cuestión no es tanto dónde, sino más bien cuándo. Vale. Es que estamos en el pasado. Entonces ella es Pandora en el pasado. En teoría. Ellos somos la misma persona, pero pertenecemos a épocas distintas. Nunca había intervenido allí. Pero era un incómodo de impedir que Ram apoderara de mí. No, 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 no. Soy la del presente. Como yo te he dicho, estamos en Selorium. En la época en la que nos encontramos, el caos de Ogría aún no ha tenido lugar. O sea, antes estamos perdidos, sí, un poco. La verdad es que yo también. Normal es demasiada información de golpe. Si tienes preguntas, hazla en la próxima etapa. Consiste en el Selorium del presente para hablar con el viajero dimensional que se encuentra allí. Viaje será duro, así que debes descansar un poco antes de irnos. Puedes utilizar las camas que hay en la habitación. Vale. Vamos a dormir. Puedo dormir. Vale, si nada, puedo usar esta cama. Vamos a dormir a ver qué pasa. Vale, nos vuelven a atacar. Hemos subido niveles. Yo es que tenía nivel medio. Me encanta. Otra vez. Los ebreros de Ram se ocultan en la sombra. Lanza hechizos sobre candelabros para encenderlos y luego ataca a los ebreros. Vale. Estos son los candelabros. Vamos a ver si lo matamos directamente. Tampoco creo que sea demasiado difícil. Vaya, hombre. Vale. Primero tenemos que darle al candelabro y luego al Erran. Creo que por aquí llego con otro ataque. Bien, bien. No puedo acercarme más. La luz está encendida, ¿no? Ahí, ahí. Fácil, fácil. De problema. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Luchar contra más ebreros. Vale. Lo que tenemos que hacer es irnos. Y supongo que aquí habrá más. ¿Y este? Porque tengo que luchar contra esa... Ah, vale. No. Ah, vale. Sí, sí, sí. No nada contra ti. Sí, fui a Arran y ya está. Vamos a caerme bien. What? Vale. Ahora tenemos que luchar contra él. Ahora se ha hecho malo de repente. Me encanta. Y ahora tiene más pasos conmigo. Es inútil. Ah, bueno. Sí, sigue siendo inútil. ¿Puedo darle? Sí, puedo darle. Te joder. Me estás atacando. Encima me pregunta. Ay, Dios mío. Vale. Estas misiones son facilitas. Y... Estamos subiendo de nivel rápido. O sea, no hay problema. Según me han estado diciendo, en las misiones del... Del otro celorium, el del presente, según tengo entendido. Vale. ¿Por qué no he activado la luz? No he activado la luz. Ahora sí. Vale. Es tan simple como ese. Vale. Las otras misiones, según tengo entendido, necesitaré ayuda. Así que tendré que buscar a alguien a ver si me ayuda un poco con las... Con estas misiones. Porque, claro. Yo tampoco soy una clase que pegue demasiado. Tengo 850 de daño. Y en la misión, lo que me he dado cuenta es que tenemos que activar el candelabro. Y en la zona del candelabro es donde podemos pegar. O sea... O sea, a lo mejor por aquí no pilla el candelabro y no podemos pegar, ¿vale? Vamos a probar si es así. No sé si lo puedo mover. Sí, lo puedo mover. Fácil, entonces. Ya está. Con el... Sí, sí, tú pégame. Me lo hace explotar un poquito. Eh, vale. Tienes más músculos de lo que pensaba, perdona, pero... Es hora de que me vaya a Dios. Vale, nos ha traicionado este señor. Vamos a hablar con Pandora, a ver qué nos dice. Florancia, le vamos a tener que llamar a Florancia. Debemos salvar a Pandora cuanto lo que cueste. Han debido llevarla al presente. Conozco un medio de aceler rápidamente, pero la travesía puede ser particularmente ardua. Ardua, ardua, ¿what? Y yo no podré ir contigo. Vale. Ir a la falla temporal. La falla temporal creo que está afuera, ¿no? Sí, desde donde estábamos antes, ¿no? Vamos a coger... ¡Oh, cómo molan los dragos del Xelorium! Eh, vale. Ahí está la falla. Vale, ahí está la falla temporal. Vamos para arriba. Vamos a coger nuestro arreo... Para ir más rápido. Y voy a coger transportes que me han gustado tan chulos. Como los de Ramil y Anotropía los cambian. Deberías cambiarlo también por la parte del mundo de los 12 en sí. Vale, vamos a subir por aquí. A ver qué nos encontramos. Crímenes y traiciones. Logro conseguido. Gracias a tus actos heroicos has ganado viajera temporal. Escudo dimensional. Eh, no sé qué es esto. ¿Me han dado un escudo dimensional? ¿O qué es esto? Ah, interesante. No sirve de absolutamente nada. Vale, me gusta. Vale, si tenemos un arma, una mano, a lo mejor el escudo viene bien. Y nos quedamos en esta zona porque aquí no podemos hacer más nada. Esta es la falla temporal que supongo que tendremos que ir para salvar a Pandora y quedarnos como compañera... Quedarnos como compañera para la siguiente... La siguiente misión que es al 160. Que nos quedan... Pues nos quedan tres niveles y medio. Así que en esos tres niveles y medio continuamos la misión del Selorium, la segunda parte. Y nada, espero que os haya gustado. Que comentéis, que le deis like y hasta el siguiente vídeo. Chao.